Hoy en 678, el derrumbe de la ciudad, notoria protección de Clarín y la Nación a Macri. El tema del derrumbe como título principal en Página 12 y Tiempo Argentino, no hay mención en ámbito financiero, es el título de crónica también, el más importante. No hay nada en Muy, tampoco en Libre, tampoco en El Cronista, tampoco en Clarín, nada. No te digo título principal, pero una mención. Y sí en la Nación, todo un barrio afectado por el derrumbe. Los comerciantes se quejan por la baja en las ventas, caos de tránsito. Pero no hay mención a la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hallazgo de petróleo argentino. Tapas de Clarín y la Nación, cero bola. Son 927 millones de barriles equivalentes de petróleo no convencional. Lo importante, y aquí va me parece lo relevante, es que se descubrieron reservas de petróleo en Argentina rompiendo una tendencia declinante vinculado con lo que eran las reservas de petróleo. Y si se comprueba esas reservas, es el 50% de las reservas totales de petróleo que hoy existen en Argentina. Se desbordó Jorge Jacobson. 12 millones de personas apoyan que a Cristina suba un solo medio al estudio de la corte. 12 millones de personas apoyan eso, así que, ¿de qué se van a quejar? ¿Por qué 12 millones de personas? Las 12 millones de personas que la votaron. No, un poco más, ¿no? Viste que después hubo un recuento y hubo un pico. Por eso da 12 millones de monedas. Ah, bueno, pero digamos una cosa, es una gestión K, la del marido, la del muerto también y la de la señora. Una gestión K, la del marido, la del muerto también y la de la señora. El muerto también y la de la señora. Sergio Maravilla Martínez, un campeón mundial argentino. Te vas a buscar suerte a España. Económica y socialmente argentina, pasaba por una crisis muy profunda. Yo era un chico joven, de 25, 26 años, perdón, de 26 años, en el que no veía futuro. No tenía esperanza de nada, absolutamente de nada. Ya no hablo de boxeo, no hablaba, hablo de en todo orden de la vida, en todo orden de lo que pueda envolver mi vida. No tenía ningún tipo de esperanzas de nada. Perdón, perdón, me quebré. Perdón por todo esto, joder. Boxeador, ¿dónde está el hombre? La crisis financiera internacional, la renuncia de Berlusconi. Finalmente Berlusconi va a renunciar, acaba de emitir un comunicado a la presidencia. Berlusconi habría acordado renunciar una vez que el Congreso, que el Parlamento, apruebe la ley de estabilidad financiera, en pocas palabras el plan de ajuste. Las elecciones en España, el candidato del Partido Popular que lidera en las encuestas, versus el matrimonio igualitario. Quiero hablar también, ¿no?, del tema de los homosexuales. Mire, yo no hablo de este tema en el programa electoral que presento. Se ha presentado en su día un recurso al Tribunal Constitucional, ahora está presentado y ahora esperemos a lo que nos diga el propio tribunal. Hace 30 años se aprobó la ley del divorcio. Ustedes estuvieron en contra. Señores del PP, señor Rajoy, desde entonces no han estado a favor de ninguna de las leyes que han extendido los derechos en España. Ni del matrimonio homosexual, ni de la ley del aborto, ni del 85, ni la de ahora. No han estado en contra de la ley de igualdad, han estado en contra de todas las leyes. Se han opuesto ustedes a la investigación con células madre, se han opuesto ustedes sin que la ley se haya terminado de aprobar, de la ley a la ley que establece la posibilidad de morir dignamente, a la píldora poscoital sin receta. No han dejado ustedes títere con cabeza. Y me llama la atención que personas tan liberales en la economía y tan partidarias de que la economía fluya libremente, sin embargo sean tan intervencionistas en la vida privada. Silvio Rodríguez en la Argentina. Rodolfo Montes del diario La Capital de la ciudad de Rosario. Una ciudad donde nació alguien importante para tu país y para el mío también. ¿No? ¿Pito Páez? Claro. Y el negro Fontana Rosa, ¿no? Sí, claro. Mi amigo. Eso no se hace. La Nata mintió sobre Víctor Hugo. Estoy verdaderamente sorprendido. Me cuentan que Jorge La Nata, ayer en una nota escrita en algún lado, habla de la posibilidad de que sea un Twitter falso el que menciona que está contento, esta persona que soy yo, de que le hayan tirado piedra. Perfil. Una agresión cobarde. Por Jorge La Nata. ¡Tírenme! Un Víctor Hugo 590 registrado como Víctor Hugo Morales, que algunos afirman es un fake, Morales, aunque no se conoció públicamente desmentida alguna del relator deportivo, dijo No me sorprende que arrojaran piedras sobre gente como Jorge La Nata o Magdalena Ruiz Guiñazú. El pueblo se expresa como puede. Dice que podría ser uno falso, pero da a entender que también podría ser yo, porque no he hecho ninguna desmentida. He dicho 400 veces ya que hay un Twitter trucho. Que La Nata juega la posibilidad de que yo estoy contento de que le tiren piedra. Me parece una locura, Jorge. Ya estamos para cualquier cosa y así nos va. Beatriz. Otro temazo de Barragán. Yes. She is. She is Beatriz. De mis sentimientos no comprende un corno y me manda a leer Theodor Adorno. Y en el corazón me puso un timer para marcarme el paso igual que Horkheimer. Pidamos lo imposible, le pedí en París por su libro rojo de Mao. Yo me hice peace, but now, socialdemócrata dices que eres y ya no me quieres, Theatriz. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás. Renglón a renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de a Echandar. La canción me trajo hasta aquí. La canción me trajo hasta aquí.